¿Qué es lo que se le está dando al privado? Lo que se le está dando al privado es la gestión del servicio. Se le ponen dos obligaciones, básicamente. Montar 200 estaciones y llevar las bicicletas a 3.000. Y que esas estaciones sean automáticas, que uno pueda... Eso implica que funcionarían las 24 horas todos los días. El problema está en que... Son dos problemas. Que ellos prevén hacer esta licitación, pero todas estas obligaciones que le pone el privado no se hacen con plata del privado, sino que se hacen con plata que le dé el Estado a ese privado. En esos nueve meses le va a dar al privado, el Estado le va a transferir 30 y pico millones de pesos. Entonces, con 30 y pico millones de pesos, cualquiera, vos, yo, nosotros nos juntamos y montamos el sistema de bicicleta y nos sobra plata. Le pagamos a los trabajadores, son 500.000 pesos que demanda hoy la carga salarial que hay asociada al sistema de bicicletas, y montamos el sistema y recibimos 30 y pico millones de pesos. Es un gran negocio para el privado. Esta es la concepción del Estado bobo, que pone plata para que un privado se la lleve. Este es el problema central que tiene esta licitación. Después tiene otro problema legal importante, que es que la ley que creó el sistema de bicicletas, que no es una ley del gobierno de Mauricio Macri, que no es una ley de un exlegislador del ARI, Pablo Failde, establece que se puede concesionar el sistema, siempre y cuando el privado haga la inversión. Y el macrismo estaba haciendo la licitación por cuatro años, prorrogables por uno, para no tener que pasar por la legislatura a discutirlo. Porque si es por más de cinco años, tenemos que ir a discutirlo a la legislatura. Que es lo lógico, como se discute el contrato de la basura, como se discute el contrato del subte, como se discute cualquier servicio público en la Ciudad de Buenos Aires, que se da una concesión, se tiene que pasar por la legislatura. Entonces, esto fue lo que frenó la justicia. Claramente es ilegal.